Crea sitios web modernos y responsive con Tailwind CSS. Aprende a utilizar Tailwind y conoce sus clases de utilidad y componentes reutilizables. Maneja los breakpoints y desarrolla diseños responsive con técnicas avanzadas. Optimiza el rendimiento del código y del sitio web y descubre los plugins y herramientas más útiles. Aplica tus conocimientos en un proyecto práctico de construcción de un sitio web completo. Comienza ya el curso en Open Webinars.